Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos me encomiendo. Cuando me volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en mi interior yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú? De pronto, me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurados, Él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabó, el santo, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia, Padre, y por amor. Te alabó, el santo, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia, Padre, y por amor. Te alabó, el santo, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia, Padre, y por amor a ti. Te alabó, el santo, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia, Padre, y por amor a ti. Y bueno, por esa razón, me ordenaron cuidar de esta tumba, sinceramente yo quisiera irme de esta tumba, no sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas que han estado. Jesús, Hijo mío, por cuanto nunca empezaste al ser igual, y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de cielo, y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor, y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno pues, ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre, era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser, la piedra se está moviendo. Oh no, no lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección de la vida. El que crea en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, él vive. Oh, él vive. Él resucitó. Resucitó. Lo dejemos. Y saltemos. Saltemos. Regalemos. Trememos. ¡A ver! El que Southern Savior. ¡Al Señor! ¡T sente hoy, oye! ¡A Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!